... ... ... Jenny, ¿cómo marchó el proceso en el día de hoy? Por el momento todo ha marchado con tranquilidad, un poco inconveniente con el patrón, porque no vino enumerado, pero todo marcha... ¿Cómo que no vino el patrón enumerado? No vino enumerado, no salvo porque todo está marchando aquí, hemos podido un poco a la lucha y hemos podido trabajar. Dicen algunos que eso es cuestión política, ¿qué hay de cierto de eso? No. ¿Usted cree que no? No. ¿No se ha armado problemas aquí? Sí, yo he dado la prioridad a la persona que está enferma, a la embarazada, y por eso se ha cerciado a presentar ciertas dificultades, pero debemos dar el privilegio a él. ¿Hasta qué hora estarán votando la gente? Hasta las 6 de la tarde. ¿A las 6 empieza el contenido? Hasta las 6 de la tarde. ¿Ha venido muchos votantes? Sí, gran mayoría. ¿El nombre de usted? Jenny Benítez. ¿Encargada de qué es usted? El presidente de la comisión. Muchas gracias. La Comisión . steventura . Produce como un настas. Gracias.